Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del PRD expresa su más sentida condolencia a las familias de las personas que perdieron su vida o que están desaparecidas. El gobierno egipcio considera todavía como desaparecidos a algunos y a otros los da por fallecidos sin tener las evidencias necesarias. Dicho sea de paso, uno de esos desaparecidos, una de las personas que el gobierno egipcio da por muerta, es una excompañera diputada federal, una persona que fue diputada en la legislatura 62, María Elena Cruz Muñoz, si mis datos no están erróneos, del Partido de Acción Nacional. Y creo que debemos solidarizarnos en particular con su familia, puesto que se trata de una persona que estuvo en este recinto y que nos precedió como legisladora. Hay que reiterar lo que ya se ha dicho aquí y lo que se ha expresado en el punto de acuerdo y lo que ha dicho el propio gobierno, pero no solamente con palabras, hay que reiterarlo con hechos, a menudo se confunde la diplomacia con el silencio. Hay un refrán que dice, y lo dice desde luego sarcásticamente, que un diplomático es una persona que piensa dos veces antes de decir nada. No nos confundamos y no equivoquemos el verdadero sentido de la diplomacia. Diplomacia es actuar por el bien de México, por los intereses de nuestro país. Un buen diplomático tiene que actuar enérgicamente en casos como este. No basta decirlo, hay que ir y exigirle al gobierno de Egipto que haga las investigaciones, que no dé por muertas a personas que probablemente estén desaparecidas, que investigue exhaustivamente los hechos y que castigue a los culpables. Se trata de un error, dicen, pero de un error de funestas consecuencias que nos agravia como país. No dejemos las cosas en expresiones y en retórica. Hagamos acción diplomática inteligente y enérgica. Muchas gracias.